¿Eres un usuario de ibuprofeno? ¿Por qué debería de interesarte este video? La mayoría de las personas que utilizan analgésicos de forma frecuente en muchas ocasiones ignoran realmente los riesgos que están expuestos al momento de utilizar este tipo de medicamentos. Una de las principales complicaciones de usar este tipo de medicamentos es la facilidad de llegar a encontrarlos. Prácticamente cualquier persona que llegue a una farmacia o incluso a una tienda de conveniencia puede obtener este tipo de medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos dentro de los que pertenece ibuprofeno. El ibuprofeno tendrá varias características que tendremos que tener en cuenta. Estas características ayudan a sus propiedades farmacológicas a aliviar ciertos síntomas y que principalmente, como la mayoría de las personas que compran este tipo de medicamentos, su principal uso será para dolor. El ibuprofeno tendrá diferentes presentaciones, entre ellas aquellas en ungüento, en pastillas, en cápsulas, entre muchas otras presentaciones que nos pueden ayudar a utilizar este tipo de medicamento. Obviamente se utiliza con la intención de reducir el dolor de una forma rápida y que puede presentarse en muchas situaciones. Aquellas de dolor agudo, por ejemplo, cuando sufrimos alguna caída o nos golpean jugando fútbol o alguna de estas situaciones. Pero también en aquellas situaciones en las que, por alguna razón, padecemos un dolor crónico y que generalmente, este tipo de personas son las que más problemas llegan a tener. ¿Esto significa que el ibuprofeno es un fármaco de mala calidad o que puede hacer daño a la salud? Es prácticamente como todos los medicamentos que podemos llegar a utilizar. Un uso indiscriminado es el que puede llegar a tener consecuencias. Ahora bien, ¿todas estas características hacen que el ibuprofeno sea una mala elección de medicamento? Pues no. Realmente el ibuprofeno tiene características que nos van a ser de mucha ayuda, por ejemplo, en los síndromes premenstruales, en dolores agudos y específicamente aquellos dolores de mucosas que nosotros vamos a intentar resolver de manera rápida. Es que tengo una intención bien establecida. Disminuir el dolor a la cantidad suficiente en que pueda ser tolerable para el paciente y en el menor tiempo posible poder abandonar este tipo de medicamentos. ¿Qué problemas puede llegar a causar el ibuprofeno? Dentro de los principales, puede llegar a ser muy irritante para el estómago generando también problemas de dispepsia, agregándole náuseas y en casos muy graves, inclusive la formación de úlceras gástricas y la perforación gástrica. Este tipo de medicamentos son agresivos con la formación de una placa protectora que genera nuestro estómago y que al momento de utilizar este tipo de medicamentos inhibimos la capacidad que tiene de generar esa placa protectora y de esa forma se expone a la generación de úlceras. Otra de las complicaciones que puede llegar a ser y que es un efecto secundario parte de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos es que afectará directa o indirectamente a la capacidad que tienen las plaquetas para agregarse cuando se genere algún tipo de herida. Si bien no será un efecto tan potente como otro tipo de antiagregantes plaquetarios, sí se debe de tener en cuenta al momento de que se está utilizando este tipo de medicamentos. Otro de los factores más importantes es el daño renal que pueden llegar a generar este tipo de medicamentos generando cuadros tan graves que pueden llevar al paciente a necesitar diálisis de urgencia. Habrá varias situaciones por las cuales afecta la función renal dentro de ellas, explicado también en otros videos, la alteración en la vasculatura de las arteriolas aferentes y eferente que llegará a menor sangre a la unidad funcional del riñón que es la nefrona. Pero también la acumulación y el uso crónico de este medicamento junto con algunas otras posibilidades como meprasol dentro de los que son más frecuentemente asociados, estará algo que se llama nefritis intersticial, que será una inflamación del riñón y que puede ser tan importante este efecto inflamatorio que puede llegar a ser suficiente para la pérdida de la función renal. Es por eso que si tú eres usuario de este tipo de medicamentos, debes de llegar a preguntarte varias cosas. Dentro de ellas, ¿un médico te está recetando este medicamento? ¿Cuánto tiempo llevas utilizándolo? ¿La dosis que utilizas es una dosis segura para ti? ¿Qué otras alternativas existen? Una vez resueltas estas preguntas y si no estás bajo la tutela de un médico, es muy importante que acudas atención para poder resolver aquellas causas que generen el dolor crónico o en su defecto, estimar una dosis adecuada para tus problemas y resolverlos lo más pronto posible.